Muy buenas chicos y chicas, que tal como estáis, espero que estéis bien. Vamos a comentar el avance del capítulo final de Juno. ¿Qué pasa en el último capítulo? Pues, salseo, salseo, calentito, de todo hubo, de todo, de todo, muerte, sacrificio, de todo. Vale, Juno acepta sacrificarse, Amanda comprende que lo suyo fue un error en el ritual. Bueno, aquí está hablando Juno con su padre y todo, de que él no debería estar asustado, de que está cuidando de estar asustado, sino ella debe estar asustada y tú estás tranquila, yo estoy más asustado que tú y nada, en fin. Y al final si acepta, Eriko pues está hablando con Ryoji y como Eriko no se da cuenta, de repente dispara, hace una presión de corriente en la alcantarilla y se la lleva Eriko y no detiene Eriko. ¿Qué pasa? Que Ryoji se va, se fuga el cabrón, aquí aparece Ryoji, aparece, hace un ataque y dice que se ve indestructible y nada, pues. Ryoji va a decir que lo va a destruir y todo. Bueno, aquí lo encierra, madre de Takuya, Yumi-Sana encierra, se encierran los dos. ¿Y qué pasa? Pues el cabrón invoca como una especie de bichos, ahí el cabrón. invita a atacar a las personas, tantas personas como a la cúpula de protección. ¿Qué pasa? Yumi se ve metido... Por cierto, el proceso es un puto largo, dura un puto capítulo de año, porque dijeron no sé cuántos segundos y digo, ¿en serio, de verdad? O sea, no puede hacerlo en 5 segundos, 10 segundos, no, un puto capítulo de año ya tiene que durar. En fin, se quedó a 11 minutos, creo recordado, 14 ya no me acuerdo. Y nada, ya... pues nada, también a la vez quedaba como agujeros negros, en los que o morías o te mandaban a otra dimensión. ¿Qué pasó? Pues que absorbió Amanda y todo, y yo en plan de... ¡No, Amanda, no! ¡Madre mía, fue una puta locura, una puta locura! ¡Joder! En fin... Es que me cago en mi puta calavera, te lo juro, me cago en mi puta calavera por el capítulo. O sea, fue en plan de... ¡Joder, puto Ryoji, puto Ryoji! En fin... El capítulo número 26 se llama Mar. Una chica que ama el amor en el fin del mundo. A girl who loves love at the end of the world. Ryoji que muestra una fuerza problemadora takuya que lucha con criminales dimensionales. Lo que apareció allí fue un inspector dimensional, Eric, y una persona inesperada. ¿Podemos escapar del conflicto de la Granto? Y el destino que lleva a Juno. Como recordáis, en el primer capítulo Juno aparece y ves a takuya. ¿Qué quiere decir esto? Que... Puede que... Juno se salve. O se salve y muera. Ya sabe. Ya sabe. O sea, ya sabéis. Es que ya no sé si... Puede ser que me hagan pasado o me hagan... No me hagan idea. No me hagan idea. No me hagan idea. No me hagan idea. En fin, aquí estamos viendo aquí a... A la doctora esa que vimos en los capítulos que nos está explicando. Lo de la Granto y todo. Con Juno. Que puede ser que se unen. De aquí los fantomas. Pues sigue saliendo mal. Las almas y todo. Que quieren matar a la gente. Takuya está aquí a la... A... Al ataque. Va a pasar al ataque ya. Contra Ryoji. El puto Ryoji. Cabrón. Secuestra a Yumi. Yumi no. No lo mates tío. No lo mates ya a Yumi. Cabrón. No lo mates. Ya estuvimos con el último... Con su arco que se suicidaba. Pues por favor. No más. No más. Ayumi no. Aquí aparece Eriko Sensei. Eriko. Pues con Eriko me refiero a quien se refiere a Eriko. Bueno Eriko. Eriko. Sensei a que aparece. La transformación final de Ryoji. Que parece que acaba ensartado. Y va a hacerle esto. Se transforma en sí mismo para destruirlo. Y por cierto. La cúpula ya no está. O sea que eso quiere decir que ya se ha cargado la cúpula. O ha muerto a Yumi-san. Ni puta idea. O han roto las bases. No lo sé. Aquí Juno ya parece que sí está siendo ya... T-transportada. Ya está absorbiendo su poder. Y aquí Kana está llorando. Kana. ¡Kana! ¡Por fin aparece! Tres putos capítulos sin verte. ¡Kana! En fin. Kana está llorando. ¿Eso quiere decir que se ha salvado Kana? Bueno, que no tiene el collar. Porque yo no la veo el collar. No lo sé. No lo sé. No lo sé. En fin, Dios. Es que el capítulo final va a pintar tenso, 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 tenso. Va a ser un... Uno para en plan de... ¡Eh! ¡No! O sea, va a ser en plan de... Como parvades un punto segundo te vas a perder todo. Ya está. Sí, claro. Como parvades un punto segundo te vas a perder todo el capítulo final de Juno. Y no sé cuánto faltaba para que saliera el juego. Creo que no faltaba nada. Si no falla la memoria. Vamos a ver. Cueco. 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 ¡Ay! Eh, nunca pongo pc4. Es que no entiendo. Es que eso no salía. No me acuerdo ya. 4 de octubre O sea De aquí a nada A 4 días Totalmente En fin Genial A 4 días sale el final El cual me llena de emoción De felicidad me llena Quiero ver Quiero comprarlo En verdad quiero comprarme el juego Quiero comprarme el juego A ver que tal está Y nada Vamos a ver el avance Que aquí lo pone Cono Yono Hate De Koi Wo Downshoujo Hay que seguir pensando O es la voz de Kana O es la voz De Juno Lo de los avances Creo que es de Juno Ya al final Creo que me he entendido De que es de Juno Desde el principio Así que pues Nada más Ahora si que lo dejo Que decir de Juno Pues 3 6 meses Increíble Buen anime Ha sido genial Los animes Un es que hay muy largo Como dicen todos En fin Ahora fuera coñas Ha estado bastante bien El anime y todo La trama y todo Los arcos temporales Los viajes del tiempo Han estado bastante bien Y nada Puede que Consider que esta sea Una de mis favoritas Creo De este año Puede ser Creo que estoy pensando En hacer Entre 10 o 20 De mis animes favoritos De este año A ver que tal Y pues Nada más Yo aquí lo dejo Me despido Y ojalá Veamos Juno pronto Puede que suba El visual novel antiguo O quien sabe Que puede que vuelva Lo traiga Y el nuevo De este año El PS4 Así que nada más Ale Si que lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!